La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República no objetó el nombramiento de la periodista Sanjuana Martínez como directora general de Notimex. En el marco de la tercera reunión ordinaria de dicha instancia legislativa, los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen en el que el Senado respalda el nombramiento hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los senadores determinaron que Martínez Montemayor cumple con los requisitos que marca la ley para desempeñar el cargo. Destacaron la trayectoria de la periodista y coincidieron en que hará un buen trabajo al frente de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Señor presidente, se consulta a los senadores integrantes de manera económica si se aprueba el dictamen en comienzo. Quien esté a favor, levantar su mano. Toda vez que ha sido suficientemente discutido y el perfil… No, 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 no. Senador, quiero decirle que por mayorías ha sido aprobado. Ok, muchas gracias. Por ello, toda vez que ha sido suficientemente discutido… A todos los de la comisión. Entonces, por unanimidad… Por unanimidad. Y por ello, toda vez que ha sido discutido y en su totalidad el perfil de la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Se aprueba el acuerdo por lo que el Senado de la República comunica al Ejecutivo que no hay objeción alguna para la designación de la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor como directora nacional de Notimex. Sanjuana Martínez Montemayor.